y para lo que tuvo también la característica de este mega asalto. Bueno, seguimos ampliando este tema porque definitivamente está dando resultados la operación Respuesta Integrada que une fuerzas para detener a los miembros del PSC, del primer comando capital, tanto en Brasil como en Paraguay. Ya son 17 los detenidos, 3 los fallecidos, todos ellos identificados. Los operativos continúan en el Brasil así como en Paraguay en busca de miembros del PSC. Cada evidencia levantada en ambos países es sometida a pericia para verificar huellas y hasta muestras biológicas que puedan ayudar a los investigadores de ambos países para identificar a los prófugos, a los detenidos, a los fallecidos y situarlos en el lugar de los hechos, inclusive cotejo de los proyectiles con las armas incautadas. En el Brasil no se brinda la identidad de los aprendidos inmediatamente, pues la mayoría de los miembros del PSC cuentan con varias identidades. Bueno, hay que tener en cuenta que la mayoría de los integrantes del PSC cuentan con documentos falsificados y a la vez utilizan varios nombres y también diferentes apodos. La policía del Brasil cuenta con un banco de datos relacionado directamente al PSC y están trabajando sobre eso. Es por ello que hasta el día de ayer se habían identificado dos personas recién de las fallecidas. Todas esas informaciones ellos a fin de que sean veraz y corroborable y posteriormente dar a luz esas informaciones. Según el reporte de las 16 horas, la cantidad de detenidos es de 17 y estas son las identidades. Para el Ministerio del Interior el trabajo en la operación Respuesta Integrada ya tiene sus resultados y gracias al análisis de las evidencias y las detenciones se realizan ya varios operativos. La vigencia del comando tripartito dio sus frutos. Ellos pusieron como denominación una operación integral de respuesta integrada a este operativo que se está realizando en la zona de Alto Paraná y ciudades limítrofes del Brasil. Y con el correo de las horas, en el transcurso de las horas vamos a estar recibiendo más información teniendo en cuenta que ya se propaló por medios periodísticos de que en este momento hay procedimientos en curso. La identificación de los fallecidos arrojó los siguientes datos. Los mismos serían presuntos miembros del PSC ya con varios procesos en su contra. Los identificados son Diego Santos Silva, Claudinei Suárez Almeida y el piloto de helicópteros Edson Moreira Gómez quien tendría procesos en el Brasil. El mismo fue abatido en un enfrentamiento en la zona de Cascabel y en principio no se contaba con mayores datos del mismo. Uno de los cuerpos aún no es identificado. El mismo fue abatido en la zona de Cascabel